Explaners. Pulse. La carne artificial se crea en laboratorios a partir de células madre extraídas de los músculos y de otros elementos orgánicos de los animales. Estas células se recolectan mediante biopsias y luego se reproducen de forma controlada, de manera que crecen y forman un nuevo tejido muscular. De cada célula extraída se pueden obtener hasta 10.000 kilos de carne. Esta ciencia tuvo su origen en experimentos llevados a cabo por la NASA a comienzos de la década del 90, con el objetivo de encontrar una mejor forma para poder alimentar a los astronautas. La técnica fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en 1995, pero no fue hasta 2013 cuando se presentó y se comió la primera hamburguesa creada en laboratorio. Esos cerca de 200 gramos de carne costaron alrededor de 300.000 dólares. El costo de producción es uno de los principales obstáculos para su crecimiento a gran escala, pero se ha estimado que con mejoras a la tecnología actual podría producirse carne por 4 dólares y el kilo. Las células son cultivadas en un bioreactor y se combinan con ingredientes de origen vegetal, o sea, con los mismos nutrientes que recibirían los animales vivos para desarrollarse. Estas células se transforman en porciones comestibles de carne con el mismo valor nutricional que la real. Un gran argumento para el desarrollo de esta tecnología es el medioambiental. El 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero procede de la cría y procesado del ganado. La ganadería usa el 80% de la superficie agrícola del mundo y consume el 40% de la producción mundial de cereales en su alimentación. Además, los gases emitidos por el ganado producen el 15% de todas las emisiones. Singapur se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la venta de carne artificial de pollo en los restaurantes de esa nación asiática, producto que es elaborado por la empresa estadounidense Eat Just. La ciencia del cultivo de carne es un derivado de la rama de la biotecnología conocida como ingeniería de tejidos. Esta tecnología está siendo desarrollada simultáneamente para otros usos, como la asistencia a los enfermos de distrofia muscular y principalmente para el cultivo de órganos destinados a trasplantes. chau Gracias por ver el video.